hola amigos 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 miren bueno ahora nos encontramos acá en el cerro verde en el cerro verde miren toda esta fauna miren qué lindo qué lindo acá precioso diría yo hemos venido a un restaurante que se llama 1800 acá arriba en este cerro verde de acá ahorita está bien nublado la intención es que de acá de la del restaurante este se mira el volcán llama volcán de izalco pero ya con la neblina pues lo tapa ojalá que despegue despeje un tanto para poder este mirar este volcán hermoso que tenemos nosotros aquí en el salvador mientras tanto pues este es un restaurante como repito que está acá en medio de la montaña diría yo o en las alturas de la montaña esta han hecho este restaurante y que es hotel hotel restaurante porque también acá se quedan a dormir algunas personas verdad y es de venir a pasarla bien rico acá amigos verdad yo como les he dicho pues la verdad es que de hacer vídeos pues tenemos poco tiempo verdad yo sé que tenemos que informarnos para llevarles a ustedes esa información valiosa verdad que cuánto tiempo se lleva digamos para venir de san salvador para acá pues yo les podría decir que hora y media para venir de allá para acá de santa ana de donde yo soy pues de ahí también estamos hablando de una horita ya una hora para venir acá en verdad tranquilos verdad pues vale la pena vale la pena venir a la vuelta por acá amigos así que acá donde les voy a poner yo acá es donde se mira prácticamente el volcán pero no ahorita no hay no se puede nada y dice alguien por ahí porque por la neblina por la neblina ok pero sí verdad le ando mostrando yo estos lugarcitos de lugar acá que es bonito también aquí donde les digo quiere venir a quedarse a dormir acá pues también acá también acá es lo más sólo de información ok verdad para que ustedes puedan venir a darse la grande acá ok ahí adentro está el restaurante casa 1800 se llama cerro verde casa 1800 cerro verde es que vamos a ingresar acá para tomarnos aunque sea un juguito una quesadilla verdad y algunos no sé no sé si se van a comer miren todo el tipo de de rocitas rocitas bellas que hay miren 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 qué lindo qué lindo qué lindo ahí está preciosas preciosas tal vez algunos de ustedes conocen este tipo de de flores se conocen cómo se llaman estas flores a ver no cómo se llamarán no como que nadie conoce verdad y están estas otras seguimos por acá verdad creo que por ahí también les pueden decir algo porque la gente está durmiendo pienso yo bueno un pequeño recorrido acá en casa 1800 acá en el cerro verde miren qué belleza es que esto esto pues yo pienso al que no le gusta al que no le gusta la naturaleza porque como quien dice no se gusta a sí mismo verdad porque somos parte de ella aunque somos parte de la naturaleza somos parte de dios somos parte de esa energía de esa fuente de que lo hace todo lo que hay amiguitos de que vamos a seguir disfrutando que vamos a seguir disfrutando de todo eso este mientras llevo a sentarme ya la mesita aunque de que quedan haciendo los muchachos ya aquí está un pequeño 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 recorrido amigos quienes seguimos miren toda esta planta hermosa que hay por acá es un jardín no hay como no se van a dar estas plantas acá pues estamos en en la punta del cerro acá pues ya donde todo es este energía pues miren aquel este es un pajarito que lo han hecho como lo han cortado en forma de un pajarito miren no sé si lo miran ahí ustedes ahí está miren amigos en forma de pajarito mira ahí está miren miren qué bonito es bonito bueno bueno miren miren seguimos amigos seguimos 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 verdad seguimos 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 estamos en espera de mi familia acá que vengan loquitos que vengan loquitos ahorita viendo todo esto es lo que les digo verdad de que si hasta los muchachos jovencitos andan acá verdad lo que por ahí vienen ya ahí vienen ya miren y ya está a ellos les gusta vamos a hacer una pregunta les gusta acá ustedes no va que bien a este no le gusta está tapado no le gusta tampoco si te gusta va a ver quiero ver una sonrisa y este señorita una sonrisa aquí eso ya vieron ahí está miren esta la que no el nombre debería estar por ahí puesto verdad para saber que que tipo de que tipo de florcita es bueno se lo puedo dejar a ustedes no sé alguna semejanza a otra flor verdad en los comentarios que hagan pues ahí pueden ustedes verdad comentar qué tipo de flores piensan ustedes que son o sabedoras de qué son verdad porque si me preguntan a mí les digo con toda honestidad no no sé cómo se llama tendría que cagar a mi mamita por acá pero mi mamita no está está con diosito verdad así que este miren la nervina cómo 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 empieza a caer bueno ya hace ratitos así que pienso pienso que va a ser imposible amiguitos ver ese ese majestuoso volcán por la neblina verdad que lo tapa yo quería venir más tempranito pero no se pudo no se pudo verdad así que vamos a esperar tal vez en el momentito que estamos acá tal vez despeja un tantito verdad mire feliz día del papá dice yo que bueno aquí ya miren amiguitos donde se mira el volcán vamos a ver acá de este lado ok le van a poder observar miren esa neblina que densa está y está muy pesadota pero aquí se hace frío y yo no traje mi jacket mi chumpa dicen acá en el Salvador lo decimos pues miren si no se mira amigos wow bueno que es una parte de la belleza quizás verdad en no verse uno la verdad que sí miren allá está mi esposita aquí vamos miren aquí está mi esposita miren 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 el volcán está en esta dirección amiguitos aquí en esta dirección les digo yo si se me hace que va a ser imposible de poder ver el volcán pero bien vamos a cortar acá amiguitos verdad y este oigan como se ven los truenos los truenos es parte de la naturaleza hermoso que de donde yo resido que es en California pues yo no los oigo esos truenos esos rayos esos relámpagos y todo que son parte de la belleza del universo no 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 los oímos solo que para oírlos tengo que ir allá a la montaña también allá verdad para oírlos verdad y eso vamos a la montaña solo cuando hay nieve que vamos por allá ok es una de las diversiones que tenemos oigan amigos oigan qué rico qué rico qué rico qué rico y este acá es el restaurante miren este es el restaurante este es el restaurante que tenemos por acá tenemos porque fuera a mí aquí tranquilito ya vamos a entrar ahí para poder deleitarnos amigos miren ahí está miren precioso restaurante grande grandísimo vamos a ver qué qué comemos por allá mira ahí está mi esposita miren feliz de ahí tomando fotos con la familia ah como quisiera amiguitos que se despejara un poco para traerles ese ese majestuoso volcán pero lo pueden apreciar ustedes también igual que yo yo ya lo he mirado otras veces pero bueno quisiera verlo quisiera compartirlo con ustedes verdad y no todavía no vamos a ver lo que nos tomamos decía el cafecito esto se nos va a hacer posible pero lo que es esto la flora de acá todo esto si es bello es hermosísimo amigos aquí no se siente el calor pues cómo se va a sentir bajo estas sombras ok amigos así que los dejo mis amiguitos ok hay este si es que se limpiara pues les 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 vamos a ver me dicen que se está viendo un poquitito vamos a ver ay dios mio ojalá que si verdad vamos a ver hay amigos ahí están amigos amigos miren ahí está el volcán ahí está el volcán miren amigos ahí está el volcán a ver si lo pueden apreciar miren miren wow 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 ahí estamos amigos miren se limpio ay que belleza miren wow la energía de ustedes esto miren miren amigos la energía de ustedes lo que hizo estallado miren ahí está echando humito miren ay 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 que preciosidad esto es verdad amigos que preciosidad miren 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 me gusta el volcán miren mira ¿porque no se limpio? si está ahí por rato ah mira mira que lindo se limpio y ahora si podemos observar eso hermoso que se llama el volcán de Izalco amigos ok Volcán de Izalco Volcán de Izalco Ahí estamos, miren Para que ustedes estén observando Ahí Miren ahí está el cráter Ese es el lujo de acá De venirse a este restaurante acá Que aquí podemos verlo así de cerquita Por lo menos se mira cerca Yo sé que ya al ir caminando Pues ya al ir caminando Pues no es Ahí nomás Se lleva su ratito, su horita O más quizás para llegar allá arriba Y si hay gente que lo hace Se mira la gente que vaya caminando ahorita Pero yo creo que no por la lluvia Bueno amiguitos Yo creo que eso es lo que la intención Se llevó a cabo, miren se dio Que precioso, miren Ustedes la hacen de verdad, me llega Porque Con la energía de ustedes ¿Verdad? Con la energía de ustedes Se está haciendo posible todo esto, ok Bueno amigos, este es Llanteros 503 Así que sinagoguemos Esa lo que se está a hacer Esa lo que se trae A ver la energía de seguro